Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos sean todos ustedes, personitas que ya me siguen, los que ya van llegando, todas bienvenidas y pues espero que estén bien de corazón, espero que estén pasando un rato agradable, por lo menos, si estás teniendo un momento difícil, por lo menos que te pases un rato agradable aquí conmigo y pues bienvenidos, ¿ok? Y recuerden, como todo el tiempo les digo y no me voy a cansar de decirles, si estás pensando por algo, deja tus problemas en las manos de Dios, pídele a Dios que te ayude y verás que Dios te va a escuchar, pero pídelo con muchísima fe, con muchísima, muchísima fe, pidan las cosas con fe y verán que Dios los va a escuchar, ¿ok? Dios los escucha, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe, ¿ok? Y pues como les digo, ojalá que se pasen un rato agradable aquí conmigo y pues bienvenidos, ¿ok? En este video, como ustedes pueden ver, les traigo yo esta base, esta base es de la marca de Moira, es nueva, esta base me llamó la atención porque trae este, ¿qué es lo que trae? Ah, trae colágeno y vitamina, trae, ¿qué? Si colágeno y vitamina E, pero ahorita les voy a decir, les voy a mostrar más de eso, miren, viene así, dice Moira Complete Wear Foundation, dice base de maquillaje, weightless, o sea que no se siente que es ligera, es de alta cobertura y que es ultra longwear, o sea que dura mucho, sí que dura muchísimo. Y yo la tomé en el tono 325 True Beige, trae 1.01 flu ounces, 30 mililitros, que es lo que traen todos, la mayoría de las bases, ¿ok? Dice maquillaje ligero, cobertura completa y larga duración, ya ven que les dije, y miren aquí los ingredientes, dice, vamos a ver que trae en los ingredientes, miren, vamos a ver lo que dice, dice Moira Complete Wear Foundation, es una base de larga duración impermeable y ligera para un balance de tono de pigmento parejo con un terminado suave y mate, dice, con ingredientes hidratantes como alantoin y aluronato de sodio para prevenir sequedad y mantener la hidratación, dice, colágeno y vitamina E ayudan a mejorar la elasticidad y proteger de los radicales libres dañinos, dice, que está hecha en Corea. No sé por qué, pero me llaman, y lo cruelty free, ya saben que aquí, cruelty free, hay que defender, cuidar a los animalitos. Y luego los ingredientes, miren, el primer ingrediente dice que es de agua, uuuh, agua, agua, ya saben que yo les busco los más importantes, que es el agua, el colágeno, uuuh, órale, pues trae cosas buenas, miren, ya ven, cosas buenas, vamos a ver, miren, y pues viene así, no sé por qué, pero me llama mucho la atención como estas son, este, fabricados en Corea. Este me intriga y me gustan más que son de Corea, hechos en Corea, no sé por qué. Como les digo, yo la tomé en el tono 325, ok. Ya me preparé yo toda mi cara, ya nomás para aplicarme la base, vamos a ver, vamos a ver. Miren, ahí está. Traigo muchas ganas de probar esta base, vamos a ver. Viene así, miren, uuuh, pues es que como vieron ahí ya, pues trae su pump, miren, es su dispensador y es como de, como de, no sé si, pues qué, plástico fierro, ¿sabe qué es esto? Y el botecito es de vidrio, sí, es de vidrio, tengan mucho cuidado porque este se les cae, se quebró y hasta ahí llegó. Miren, vean qué bonito, ¿saben la cual se me figura mucho esta? Esta se me figura muchísimo, 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 muchísimo a la de, la de LA Girl, la mate de LA Girl, a esa se me figura muchísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, ya me olvidaba ponerme lo que es el, este, el primer, miren, yo sin mi primer no puedo estar, la verdad. Y ahí está, a ver, a ver. Ahí está, miren, la verdad es que no sé si me vaya a quedar el tono, pero pues lo tomé ahí a las, al medio al azar, ¿ok? Pero pues parece que sí, miren. Y vamos a ver si oxida, ay, ya saben, eso de la oxidada lo vamos a ver al último, miren. Aquí la voy a aplicar, así, un pasón nomás, un tallón. A ver, eso de la cobertura, pues dice que es alta cobertura aquí, miren, de ese, ay, full coverage, dice, por este lado, miren, de este lado voy a estar utilizando la, lo que es la, la esponja. Vamos a ver. Miren. De entrada, pues no les da acá que digan ustedes, uy, cómo me cubrió, qué suave acá. No, pero me gusta la cobertura que me da. Me gusta la cobertura que me da, sí. Es que también me puse muy poquito, no me puse mucho, pues, ok. Miren, a ver, a ver. Y en el tono, pues parece que sí, miren, le tenía mi tono, yo creo, pues se me mira bien, se me ve bien. Ahí está. Miren, ahí vieron ustedes que me apliqué muy poquito y no, no me dio una cobertura, así que digan ustedes que alta, la verdad es que no, ¿ok? Ahora me lo voy a poner de este lado, voy a tratar de ponerme la misma cantidad, la misma cantidad, voy a tratar de ponerme para utilizar una brocha, ok, y vamos a ver, miren, y es que de hecho ustedes ya saben, si tienen rato viendo, te da mucha más cobertura la brocha, eh, todo el tiempo, en todas las bases. Eso ya es de cajón, ya, o sea, y pues voy a utilizar mi brocha favorita, esta es la de Rare Beauty, ya saben, miren. Vamos a ver, a ver. Gracias. Gracias. Miren, ahí, ¿qué les digo? La brocha todo el tiempo de cajón da mucha más cobertura que la esponja, todo, todo el tiempo, no, es que la brocha no absorbe tanto producto, pues, como la esponja, pero esta, una vez que ustedes se apliquen, este, la base con la brocha, pásense la esponja, miren, ok, para que no les quede marcado a los pelitos de la brocha, y aún así, miren, miren, ya que me paso la brocha, ya la, la esponja, perdón, ya la, la esponja absorbe un poquito más de producto, miren, ahí está, pues, como les digo, yo diría que es, no, o sea, porque aquí dice que es alta cobertura de entrada, pues, no es de alta, alta cobertura, para alguien que no tenga nada que cubrir, si es alta cobertura, eh, porque, pues, si de entrada, no, o sea, cubre, pero, pues, alguien que no tenga imperfecciones, no a nosotras, que tenemos un montón, ya manché todo el botecito aquí, miren, ay, no, mira, 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 lo estoy manche y manche, ay, 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 a ver, ya, me estoy tardando mucho, yo ya, yo creo, ya, a ver, me voy a pasar la esponja en toda, toda, toda mi cara, ya, y ahora sí me puse, este, base de más, miren, como yo me pongo, ya saben que yo exagero, es que no es que exagere, me gusta, a mí me encanta, como se me mira el maquillaje cuando me pongo muchísima base, y no, van a decir ustedes, Natalie, pero es que te va a quedar acá cartonada tu carita, no, o sea, no, no me queda, es que, tiene mucho que ver las cremas que me pongo, el primer que me pongo también, ok, más que nada las cremas, como me hidrato mi cara antes de aplicarme, yo todo, todo este menjurje, diría mi mamá, miren, miren, ahora sí, ya me está dando mucha cobertura, lo que viene siendo la, la esponja, porque pues ya me di dos pasadas, y pues, puse esta de más, miren, pero ahí está, me gusta muchísimo, 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 como no tienen ni idea, cómo se siente esta base, no sé por qué, pero me está gustando mucho, cómo se siente, bien mucho, bien mucho, tengo un abaniquito aquí, miren, uy, porque me, tengo calor, ahí donde me miran, tengo calor, es este abaniquito, miren, ok, ok, ya volviendo a lo de, el maquillaje, déjenme acomodo esto aquí tantito nomás, ahí está, ahí está, es que tengo calor, ahí está, miren, pues si es como se me mira, ya ven, todo, dos capas, puedo decir que son dos capas de la base, y vean qué bonita se me mira, pero pues ya, ya les he dicho yo, siempre, no, no más porque la primera les queda bonito, y esto y lo otro, no, espérense cuando se terminen de maquillar, ahí es donde se van a dar cuenta, si de verdad esta base vale la pena, o sea, aguanta, pues aguanta, y eso lo voy a saber ahorita, ya que me acomode todo, ya que me termine de maquillar, ahorita se los muestro, y a ver qué tan, voy a tardar en maquillarme, a ver, y ahorita les muestro, ok, pero me gusta, me gusta, y así es como se me mira el maquillaje, miren, utilizando, pues la base, la verdad es que sí, me quedé encantadísima con esta base, ya ven que les dije, espérense, espérense, vamos a ver al último, al final, y no, no me equivoqué, dije yo, estaba, miren, con los dos cruzados, yo, que no se me caiga, que me quede, que me quede, que sea buena, y sí, miren, ahí está, ahí está, no, hombre, les recomiendo muchísimo, muchísimo esta base yo, muchísimo, es muy buena, y siempre tengan en mente cuando compren productos así, que traigan algún beneficio, por lo menos para su piel, que eso es lo que yo ahora, por lo menos, me he estado fijando, que traigan un beneficio, algo bueno, y este trae colágeno y vitamina E, y eso es lo que necesitamos para nuestra piel, ya ven, y miren, y recuerden que el tono que yo tomé es el 325, el True Beige, miren, el 325, muy, muy buena, eh, esta sí, les recomendaría yo que se gasten en el pesito en esta, hasta que la tengan ahí, para que, si tienen alguna otra, también tengan esta, porque no está de más tener unas cuantas ahí, ya ven, no está de más, y esta, pues, se las recomiendo muchísimo, como les digo, trae beneficios para nosotras en la piel, y pues, dura muchísimo, no se cae, trae cobertura, dice que es alta cobertura, ya ven que la primera, pues, no nos queda, a nosotras que tenemos que cubrir imperfecciones como manchitas, o no sé si alguna de ustedes tenga, este, acné, granitos, todo eso, vamos a tener con dos capitas, pero ya, tú, si no tienes ninguna imperfección, con una capita vas a tener, y te va a quedar muy, muy bien, y si es ligera, eh, se siente súper, súper ligera, no se siente pesada, es muy, muy buena, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, y pues, ahí está, miren, en este sí les recomiendo yo que gasten su pesito, y miren, vamos a ver lo que es el, lo del, si oxida, es que aquí ya me la puse, miren, ya me la puse aquí, y si oxida poquito, miren, una cosita de nada, vean, una cosita de nada, miren, me la volví a poner, ahí está, digo yo que una cosita de nada, porque en sí, miren, vean, ahí está, recién aplicada, y aquí tiene rato que se secó, no, tiene poquito que la puse, y aquí ya tiene como unas tres horas que ya la puse, miren, ya tengo como casi tres horas con el maquillaje, ok, y vean, ahí está, o sea, una cosita de nada, absolutamente nada, no, no, no les recomendaría yo que cambien el tono, que, o sea, no, ahí está, miren, y este tiene un subtono amarillo, eh, para nosotras de piel trigueñita, si eres como yo, miren, este te va a ir muy, muy, muy bien, y pues ahí está, miren, espero que les haya gustado este video, y si les gustó, pues qué bueno que llegaron hasta aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Antemano de Sanz, que ya saben que no me gusta ni siquiera mencionarlo, pero no me interesan, ya saben lo que quiero decir, y pues ya, miren, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, si gustan seguirme en mi Instagram, como les he dicho todo el tiempo, bienvenidas, ok, ahí pueden hablar conmigo, muchísimas gracias, estén pendientes porque hay muchísimos más videos como al favor de Dios, y pues ya, miren, se me cuidan, eso sería todo por el video, se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, y nos vemos a la próxima, ¡Bye! Sí, cómprenla, cómprenla, esta sí es muy buena, no, 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 sí, uy, está hecha en Corea, ya ven que las mascarillas buenas están, son de allá, uy, miren, muy buena.